Muchísimas gracias a todos los que nos ayudamos, de veras que a todas las mujeres que hay, soy la portavoz de ellas, y me voy a dar un agradecimiento bastante que Dios me la bendiga. Muchísimas gracias por aceptarnos, gracias a ustedes por hacer esta pequeña labor, por nuestro bello Nevaj, agradezco en nombre de todo el municipio de Nevaj, ya que no nos esperábamos, no estábamos preparados, pero de verdad agradecemos todo lo que están haciendo por nosotros, y muchas gracias de todo corazón, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y los lleve con bien a su, que Dios salva a él. Todos nosotros nos sentimos bendecidos por ser parte de este pequeño apoyo, pero no podemos tenerlo, pero lo hacemos con todo el corazón de Dios. Gracias. 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 Muchísimas gracias. 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 Gracias por ver el video.